La Junta Más Derecho es una oportunidad inigualable para comenzar a discutir sobre cómo se promueven y en especial se materializan los derechos desde lo local. Poder lograr enriquecernos sobre determinados ejes temáticos, que en este caso es el derecho de las personas mayores, para poder después aportar en el legislativo departamental en algunas iniciativas concretas. Hay distintas vejeces en el Uruguay y creo que ese es el principal desafío, trabajar para eliminar las desigualdades en el país. Pero eso, nosotros entendemos que el desafío del encuentro intergeneracional es favorable para las personas mayores, pero lo es para todas las generaciones. Que pone el foco en las personas mayores como una población singular a ser abordada por las políticas públicas. Pero también promoviendo la participación de las personas mayores en la transformación de la mirada del Estado. En la autonomía, en que envejecer no quita derechos. Son un recurso fundamental de todas las comunidades. Y otra de las cosas es felicitarlos por todo lo que han hecho. Simplemente yo les muestro una cosa. Esta revista ni la soñábamos en el año 80 cuando estábamos en bibliotría trabajando. Nuestro grupo fue fundado en el 2002 por un grupo de vecinos que notamos la carencia de lugares de encuentro. Y nos costó mucho sostenernos. Hoy en día tenemos el apoyo. Acá tenemos un compañero de trabajo social que nos está apoyando muchísimo. Y felicitarlos desde el nombre del Instituto de Formación Gerontológica por todo lo que están haciendo. Son gente muy joven que están luchando montones como nosotros por la vida. Gracias. La vida no nos pasa. Vivimos la vida. Muchas gracias.